Cada noche que pasa, estoy más cerca del infierno, sé que lo que hago está mal, pero ha sido mi trabajo desde que comencé con todo esto, acompáñame a descubrirlo en este relato, si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir, asimismo, te invito a que seas un miembro destacado del canal, uniéndote con cualquiera de los niveles hechos para ti, recuerda activar tu membresía. La Voz del Oculto les presenta Hice brujería para beneficiarme y se me regresó Hola, mi nombre es Leticia, y desde que llegué a la ciudad, la vida fue muy difícil para mí, ya que llegué aquí siguiendo un mal hombre, que solo me utilizó para saciar sus más bajos instintos, y cuando quedé embarazada desapareció. No tenía en dónde quedarme, estaba en la calle, y así estuve un par de meses hasta que conocí a Wendy, una mujer que se dedicaba a la vida galante. Ella pasaba diario por donde yo me quedaba, estaba muy desnutrida, y pues con trabajos conseguía para comer, ella se dio cuenta de eso y me comenzó a hacer la plática. Un día me llevó un tamal y un atole, para que pudiera comer algo, ahí le revelé que estaba embarazada. No sé si le di lástima o qué, pero me dijo que ella tenía su casita, y que si yo quería, me llevaba con ella, y que yo la ayudara limpiando, y ella me daba comida y techo. De inmediato acepté, no saben el miedo que tenía constantemente de estar sola, y en la calle era una ciudad desconocida, y sin un alma en la que pudiera confiar. También me planteó la posibilidad de interrumpir el embarazo ya estando en su casa, ahí también me explicó a qué se dedicaba, y me contó partes de su vida y cómo fue que entró en ese mundo. No tenía hijos, ni pareja, y su familia al enterarse que se dedicaba le dio la espalda. Yo la entendía, ya que si regresaba a mi pueblo, todos me repudiarían, y más si llegaba con una criatura. Pero interrumpirlo, la verdad, temía la ira de Dios. Pero al escucharla hablar, entendí que ese niño solo vendría a este mundo a sufrir, así que decidí hacerle caso a interrumpir. Fue algo que me condenó por el resto de mi vida. La verdad, sufrí mucho, pero después de los días, ella me dijo que si yo quería, podíamos trabajar juntas. Ella me prestaría ropa, y me presentaría a alguno de sus clientes para que empezara a generar dinero. Lo pensé por mucho tiempo, pero al final le accedí. Ya que miraba que ganaba bien, tenía buena ropa, siempre comíamos muy bien, cosas que desgraciadamente jamás había tenido en el pueblo. Pero éramos varios hermanos, y mi familia era de bajos recursos. Por eso también decidí escaparme con aquel tipo, y pues por el amor que sentía por él. Me bajó la luna y las estrellas, y yo caí. Era una niña ingenua y pueblerina de 16 años, así que Wendy se encargó de prepararme. Me platicó todo, desde lo bueno, hasta lo más repugnante del trabajo. No les voy a mentir. Al principio el pudor y la educación que te dieron, te hacen que te des asco a ti misma, pero cuando asimilas que es un trabajo, todo es más fácil. Así, pasaron varios años en los que conocí a muchos caballeros, que se hicieron nacidos a mis trabajos, y pues nos iba muy bien. Wendy y yo éramos como hermanas. Comenzamos a juntar dinero, porque queríamos poner un negocio, obviamente en el mismo giro. Pero cuando empezamos a hacer presupuesto, nos faltaba muchísimo. Hasta una vez que conocí a un cliente de nombre Ernesto, él se enamoró de mí profundamente. Tenía varias bodegas de verduras en la central de abastos, y generaba muchísimo dinero. Me daba regalos costosos, me decía que dejara esa vida y me casara con él. En ese tiempo también conocimos a Soledad, una chica que se dedicaba a hacer trabajos de brujería. Cuando nos platicó lo que hacía, Wendy me dijo que por qué no le hacía un amarre a Ernesto, que así lo tendría a mis pies, y él haría todo lo que yo quisiera. Sin pensarlo, se lo encargamos a Soledad, y si de por sí estaba enamorado de mí, ahora estaba obsesionado. Así que cuando él me dijo que ya no quería que me dedicara a esto, que él me daría lo que yo quisiera, le platiqué el plan que había tenido con Wendy de poner un burdel, y ese fue mi regalo de bodas. Comenzamos a buscar jovencitas para que trabajaran para nosotras. Lo pusimos en otro estado, que no está muy lejos de la ciudad, en donde Ernesto conocía a las autoridades, y fue muy fácil ponerlo. También le dije a Wendy, que ella ya no tenía que trabajar, que solo nos dedicaríamos a administrar el lugar. Y déjenme decirles que fue todo un éxito. Pero Ernesto también puso gente a cargo de su negocio, para irse conmigo. Esa amarrera tan fuerte, que a veces pensaba que mejor hubiera sido no haberlo hecho, ya que él estaba muy obsesionado. No se me quería despegar ni un minuto, lo único bueno, era que siempre hacía lo que mi voluntad decía. El negocio seguía creciendo, pero al ya ser varias chicas nos costó mucho trabajo empezar a controlarlas. Aparte Wendy empezó a beber de más, y también creció su adicción a las drogas. Hablaba mucho con ella, porque se perdía, y yo sola tenía que manejar todo el negocio. Los problemas que había con los clientes, las peleas por alguna chica, y cosas así por el estilo. Tuvimos que contratar más seguridad. Wendy dijo, que por qué no buscábamos a Soledad para que nos hiciera unos trabajos, para que nos fuera mejor y se fueran los problemas. Yo acepté de inmediato. Me gustó la idea. Cuando la buscamos, nos dijo que podía ser un trabajo de sumisión para las chicas, y que nos obedecieran en todo. Se me hizo muy apropiado, ya que casi tenía que lidiar con todo yo sola. Le pedimos que trabajara la pócima, y así mismo nos hizo otro para que nos fuera mejor en el negocio. Así como había dicho Wendy, en cuanto estuvo, se los dimos, y aunque no puedan creerlo, sí daba resultado. Ellas hacían todo como se les pedía, y difícilmente se quejaban de algo. De nuevo estábamos muy bien, pero dicen que el karma te empieza a llegar. Wendy, desgraciadamente se perdió tanto en los vicios, que un día la encontramos sin vida por una sobredosis. Eso, me pesó mucho. Ella era una hermana para mí, y le debía todo lo que tenía. Un tiempo después, varias de las chicas que ella envició, ya también no estaban en tan buenas condiciones como para trabajar, y esto empezó a mermar la actividad de los clientes. Y lo peor fue, cuando Ernesto se me empezó a poner al tú por tú, me reclamó del amarre que le hice. Yo estaba muy aturdida, no sabía qué decir, ni cómo se había enterado. Le contesté que estaba loco, que no sabía de lo que hablaba, y me hice la enojada como siempre, pero ahora no funcionó. Él me tomó por los brazos con mucha fuerza, y me comenzó a azotar en contra de la pared. Estaba lleno de furia. Me dijo casi llorando. Yo te amaba. No tenías por qué hacerme esas cosas. Tú aquí estás muy bien, pero yo casi pierdo mi negocio, y todo por esa obsesión que tenía contigo de seguirte. Y ahora, sé que me hiciste una brujería para tenerme así. Me aventó a la cama y siguió la amenaza. Todo lo que hay aquí es mío, y aunque esté a tu nombre te quitaré todo. Me regreso a la ciudad y tramitaré el divorcio. Pero yo le seguía diciendo que no era cierto, que yo no le hice eso, pero él me dijo que su mamá nunca estuvo de acuerdo con que él se fuera conmigo, así que con unas personas que conoce y se dedican a la brujería, también le hicieron la liberación. En cuanto salió, le marqué a Soledad para decirle lo que había pasado, pero me contestó su hija diciendo que tenía varios días de desaparecida. Me quedé en shock al escuchar todo esto. ¿Cómo era posible que todos mis caminos estuvieran cerrando, seguido de la clausura del negocio, ya que Ernesto recorrió a sus conocidos para terminar de arruinarme? Algo que le aprendí a Wendy fue a guardar dinero, y a escondidas compramos unos terrenos, y en todos esos años hicimos una casa en donde nos iríamos cuando nos retirábamos. Solo ella y yo sabíamos donde estaba, así que decidí irme a refugiar allá, y revalorar mi vida. Al llegar, la casa estaba hermosa, quedé muy satisfecha, tenía de todo, ya estaba amoblada. Yo tenía suficiente dinero que había escondido para mi retiro. Llegué y me acomodé. Contraté a una muchacha para el quehacer, y chequé el pueblo que estaba cerca para poner algún negocio. Pero fuertes migrañas me empezaron a invadir. No podía estar de pie cuando los dolores me atacaban. También en las noches, las pesadillas invadían mis sueños. Siempre despertaba sudando, me sentía vigilada todo el tiempo. Subí mucho de peso, pero cuando iba al doctor, me decía que tenía anemia. Hasta él mismo no se lo explicaba. En los pies me salían llagas que me dolían intensamente y sangraba. Elvira, la persona que contraté para la casa, también me ayudaba a curarme las heridas. Mi cuerpo empezó a expedir un olor horrible. Cuando fui al doctor, me mandó a hacer estudios y me dijo que tenía una diabetes muy avanzada. Y el olor a podrido venía de uno de mis pies, que se había gangrenado, y me lo tuvieron que amputar. Estuve mucho tiempo en el hospital, y en ese lapso, bajé de peso hasta los huesos. Todas las noches me visitaban espíritus, me atormentaban. Me decían que no saldría de ahí. Ya cuando por fin estuve en casa, Elvira me decía que todo ahí estaba marchitado. Las flores de dentro y de afuera estaban horribles. Todo el pasto se secó. Parecía una casa abandonada, y me sugirió que yo estaba siendo víctima de brujería. Le dije que si tenía alguien que me pudiera ayudar, me dijo que sí, que la llevaría a la casa para que me diera una consulta, que era muy buena, y que casi ayudaba a todo el pueblo. Se tardó unos días en llegar esta persona, pero cuando llegó, de inmediato al entrar me dijo, que la casa estaba llena de brujería, pero que le costaba mucho trabajo saber cuál era. Me saludó, y me miró con mucha sorpresa. Me dijo, esto que usted tiene, es porque se lo han regresado. Aparte, le sembraron un muerto para acabar con usted. De hecho, la persona que le hacía sus trabajos, ya tampoco está entre nosotros. Eso me sorprendió mucho. Con razón, jamás encontraron a Soledad. Prosiguió, todo esto que le pasa es a causa de la maldad que hizo antes, y se le está regresando. Aparte del entierro que le hicieron, va a ser difícil que se le quite, y no sé si la pueda ayudar. Me quedé pensando en todo lo que había pasado en mi vida. Yo no era mala, pero la vida me hizo así, haciendo brujerías para beneficiarme. Así que estaba lista para afrontar las consecuencias, y eso fue lo que le dije. Se ofreció a realizar un trabajo para que no sufriera tanto, pero me dijo que la presencia de aquel espíritu iba a estar presente hasta el día en que yo me fuera de este mundo. Comenzó con una limpia con hierbas y mucho incienso. Me frotaba con algo en la frente y la nuca. Yo sentía como toda mi piel se ponía chinita. También, como se me bajaba la presión, miraba todo negro, y solo estaba ahí esa sombra que siempre me acompañaba, mirándome fijamente, con una sonrisa malévola. Cuando regresé en sí, la señora estaba sentada. Me dijo que ese entierro estaba muy fuerte, y que era todo lo que podía hacer por mí, y se fue. Yo sé bien lo que me va a pasar, y sé que será muy pronto. Ya no quise investigar nada de Ernesto, o de quién fue la que me regresó todo este mal. Solo esperaría a que me llegue la hora, y se quite de mí todo este sufrimiento. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video, para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda, que siempre detrás de ti, está la voz de lo oculto.